Yo salí a bailar y no te llevé y pensé que yo iba a gozar y no gocé Yo salí a bailar y no te llevé y traté de gozar sin ti y no gocé Por eso desde ahora cuando salga yo a una fiesta no saldré sin ti Por eso en el futuro cuando salga a Guarachá no estarás ahí Porque ya yo salí a bailar y no te llevé y pensé que yo iba a gozar y no gocé Pa' gozar tengo que bailar contigo Rumquiquina de crucega tengo que bailar contigo Pa' gozar tengo que bailar contigo Pero negra de mi vida tengo que bailar contigo Pa' gozar tengo que bailar contigo Contigo, 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 contigo Tomo por el camino Pa' gozar de mi vida 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 Pa' gozar contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.